¡Y con fuerza! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Para que bailes! ¡Mi linda Cholita! ¡Para que tú me has sometido, mi Cholita! ¡Ilusionaste mi corazón con casarte, mi Cholita! ¡Ahora que tú regresaste, mi Cholita! ¡Porque me dejaste llorando y heriste mi pobre corazón! ¡Aquí me dejaste llorando y heriste mi Cholita! ¡Para que tú regresaste, 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 mi Cholita! ¡Toque! Saboteo, saboteo, saboteo Sabes que tú me has prometido Picholita, ilusionaste mi corazón Con casas de Picholita Ahora que tú me brindaste Picholita, ¿por qué te dejaste llorando? Te diste tipo de corazón Picholita, ¿por qué te dejaste llorando? Picholita, do Picholita, ¿por qué te dejaste llorando? Picholita, ¿por qué te dejaste llorando? ¿Cómo? ¿Cómo canta? ¡Como canta! ¡Al trueno! ¡Suscríbete al canal!